Hola buenas tardes aquí tenemos una pantalla que estamos vendiendo que es una samsung de 46 pulgadas con la modelo, por favor pónganse por allá bueno esta es una pantalla que estamos empezando a vender por cuestiones de cambio de de residencia entonces te queremos decir que esta es una pantalla muy buena el control está en excelente estado y pues vale la pena aprovechar el precio ya que este pues es una tele de lujo esta tele como te decía son 46 pulgadas y nada más hace falta cambiarle el foco que sale muy económico entonces este pues esto es lo que tenemos queremos enseñarles el detalle que esta completa pues esto es lo que vendemos espero se animen pues esto es lo que tenemos que hacer vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver